El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Tú sabes que estoy viendo con mucha simpatía la noticia esta del... ¿Te queda otra mención? No, mi amor La noticia esta del pana este de Nueva Zelanda Que fue a la categoría de mujeres A competir como levantador de pesa E igual falló mediocremente en la categoría masculina cuando era hombre Y ahora falló en la categoría femenina siendo mujer Falló otra vez O sea, no siendo mujer porque mujer no es Qué fracasado Un fracasado dos veces Laurel Hobart se llama Ha generado mucha conversación el tema sobre si es justo o no Y yo creo que no es justo A mí no me parece justo Eso lo ha dicho gente como el señor Jenner Dice que no es justo Sí, Caitlyn Jenner Él dice no es justo tú poner Porque el problema es Que hay cuestiones que son biológicas Que aunque tú tomes toda la hormona que te dé la gana Esas cuestiones biológicas que tienen que ver con tu organismo Para el tema de resistencia No van a cambiar Las competiciones de velocidad en muchísimas escuelas de Estados Unidos Las chamaquitas que compiten ahí han sido aplastadas por los competidores que vienen de ser transgénero en esos deportes Y yo creo que si nosotros Ya tenemos que plantearnos entonces que haya deportes mixtos Que haya una liga de pelotas donde haya mujeres y hombres Jugando defensa, mujeres pichando, mujeres catchers Y por qué no lo hacemos Porque no es justa la competencia Porque la mujer tiene una composición anatómica distinta a la del hombre Y esto no es una cuestión de decir que la mujer es menos que el hombre Biológicamente son cuerpos que están diseñados para tener resistencia Porque así lo quiso la evolución Entonces si tú te pones a ver los juegos de fútbol femenino Sí Los juegos de fútbol femenino Hablo de mujeres de verdad O sea, mujeres que nacieron con ovarios Con úteros Con dos tetas Con su cromosoma XX Aunque usted le cambie lo que usted quiere Eso es un hombre Sí Y no podemos engañarnos ahí Entonces la corrección política Y toda esta locura en la que estamos sumergiendo al mundo Nos está llevando a un punto donde las mujeres no se están dando cuenta De cómo Porque la que la llevan mal es ella Porque los hombres no se preocupan Para nada O sea, un equipo masculino Que haya un pana que se opere y diga Bueno, yo soy hombre Y quiera competir en fútbol, por ejemplo Ese tigre sabe que con esos tigres que están ahí Que tienen una contextura física que le permite resistir más En el campo de juego Esa persona se le va a salir la lengua a los 15 minutos Sí Las dos lenguas Entonces Yo creo que no debimos Esto no se debió haber llegado hasta este punto Es igual que los reinados de belleza Claro Los reinados de belleza Ángela Ponce ¡España! No, por favor Los reinados de belleza También O sea No es que No me vengan con la historia de la inclusividad No me vengan con la etiquetica de De la transfobia y el peligro No me vengan con nada de eso Porque eso es chantaje Eso es pura y simplemente Imponernos cuestiones a nosotros Para mantenernos constantemente En una confrontación En una búsqueda de aceras Y de división y atomización social Eso no es un problema en el mundo Y yo lo he explicado aquí en más de una ocasión Eso no es un problema Todo hombre que yo veo Que busque en las En los bajaderos que las leyes crean Para ir a competir en categorías Donde Que están dominadas por mujeres Ir a competir Es porque es un mediocre Esa es mi opinión Y puede no gustar Como el caso de la ciclista también O cosa de la vida Neozelandesa Que se hizo la transición Se transicionó Y terminó como Cinco minutos más para adelante De todas las mujeres que iban En la En ese tour Compitiendo y ganó Y marcó un récord Pero obviamente No digo yo Pero no digo yo Mi amor Estamos hablando de un hombre Eso es trampa Eso es trampa Tan sencillo como eso La palabra es esa Eso es trampa Y si nosotros Criticamos A los peloteros Que se inyectan Sustancias Para tener más resistencia Porque Por una cuestión De parecer Políticamente correctos Uno celebra No, no, no Eso no es justo No, no es justo Eso no es justo Una mujer Debe de competir Con una par Biológicamente Igual que ella Que no se inyecte Sustancias Que la hagan más resistente Pero que tampoco Su cuerpo la genere Claro Esa es la verdad Y yo veo esto La noticia Hay una noticia Que dice Cuando Laurel Hubbard Levanta pesas Cuando Laurel Hubbard Hoy ¿Por qué existe Controversia en torno A los deportistas Transgéneros Y qué dice la gente? Esto es una noticia Que habla de esto Lo que pasa Que tú sabes Que empezó A transicionarse En el 2012 La intención Le fue mal Como hombre Y empezó A transicionarse Para competir Como mujer Ocho años después Tú sabes Que la intención Siempre ha sido Que uno repita Como una Un mantra religioso Exacto Que una mujer Transa Una mujer No mi amor Es un hombre Fin Es sencillo Si tú crees Que tú eres una mujer Yo te lo voy a respetar Pero no dejas De ser un hombre Fin Para fin de pulibanca A los 40 años Tienen que hacerte El examen de próstata El pana Óyeme bien Tiene 43 años Compitió En competencias Masculinas Levantando Un total De 300 kilogramos Para convertirse En poseedor De un récord nacional En Nueva Zelanda Antes de abandonar En el 2001 A los 23 años Él se sometió A una terapia hormonal Antes de declararse Trans a los 35 O sea 12 años después De haber abandonado Y desde que regresó A las competencias Ha ganado 7 medallas De oro En torneos internacionales Obviamente Pero es que no lo gana Obtuvo medallas De plata En los campeonatos Del mundo 2017 Se rompió un brazo En los vuelos De la Commonwealth Y se recuperó Para llevarse el oro En los vuelos Del Pacífico En 2019 En Samoa ¿Cuáles son Las reglas De los atletas Transgénero En los Juegos Olímpicos? Ella ha sido elegible Para competir En los Juegos Olímpicos Desde el 2015 Después de que El Comité Olímpico Internacional Emitiera pautas Que permiten A cualquier atleta Transgénero Competir como mujer Siempre que Sus niveles De testosterona Estén por debajo De 10 nanomoles Por litro Durante al menos 12 meses Antes de su primera competencia Bueno ¿Qué ha dicho la gente? En primer lugar Este individuo Ha opinado Poco sobre esto Sin embargo Ha dicho anteriormente Que los Juegos Olímpicos Son una celebración mundial De nuestra esperanza Nuestros ideales Y nuestros valores Dice el individuo Y su inclusión Ha dividido El mundo del deporte Más allá Con algunas personas Que muestran su apoyo A su inclusión Y otras que creen Que tiene una ventaja Injusta Sobre sus competidores Pero igual Hoy Los tres intentos Que hizo Puso un huevo de caballo Ni como mujer Ni como pájaro Ni como hombre Mi papá siempre ha dicho Que después de Mi papá siempre ha dicho La descartaron Dice por aquí La descartaron Ya falló tres veces El hombre que compite Como mujer Mi papá siempre ha dicho Que después de ver Los Gumaro Cualquiera dice Que hombre Así cualquiera gana Con esos genes masculinos Ahí levanta una pesa Como que Es que a mi no me parece justo Esto no es una cuestión Exacto No es justo Es que no es justo Y es una discusión Que no debe De ser Difícil de tener Es que no Es que no es justo ¿Por qué no ponen Al ¿Por qué no hacen Los cruces mixtos En las olimpiadas ¿Por qué los equipos De fútbol No tienen mujeres Compitiendo dentro De sus equipos? ¿Por qué yo no veo Mujeres transicionadas A hombres Que eran deportistas Al buscar competir En 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 deportes Donde En deportes masculinos Donde la resistencia física Es un requisito Vital Para tu poder Formar parte de ellos ¿Por qué es lo contrario? O sea ¿Por qué es lo contrario? Porque O sea Si tú te lees El patriarcado Acabando con nosotras Si tú te lees Este libro Yo invito a la gente Que lo lean Porque yo no lo digo Porque Porque Yo quiera de verdad Llevarla Este en Cobo En Rato Ken En Rato Ken En Cobo Esta se llama When Harvey became Sally Lean ese libro Para que ustedes entiendan Cuál es la locura Que hay detrás De todo esto Para que puedan Comprender Qué es lo que hay No tiene que ver Nada Ni con inclusión Ni con salud Ni nada Y otro libro También que yo mencioné Aquí hace un tiempo Y que a mí Me amenazaron Hasta con cerrarme La cuenta de Twitter Porque compartí Una fotografía del libro Porque también Eso está prohibido Ah bueno Ah bueno Pues todo ofende No, no, no No es que todo ofende Es que hay discursos Que están prohibidos Porque hay una élite Que no quiere Que tú lo hagas Por ejemplo esto Esto que está hablando aquí Si lo hablamos en radio Nada más Perfecto Aquí se queda Pero no puede ser posible Y yo insisto No es justo No, no, no No es justo No es que tú Maltrate, discrimine, etc No mi amor Tú puedes asumirte Todo lo que tú quieras Pero hay cuestiones En las que no es justo Que tú compitas Bueno No es justo Una competencia de pulso Un hombre y una mujer así No es justo Hay una cuestión Que le llaman Ustedes quizás lo han escuchado Mencionar mucha gente El mito de Prometeo ¿Saben qué es lo que hay detrás Del mito de Prometeo? Si ustedes ponen alerto de eso Usted no puede jugar a ser Dios Porque se va a joder Entonces Eso es lo que pasa Con esas cuestiones Es una generación Que está jugando a ser Dios Entonces Es ahí donde usted se va a joder Y va a pagar la consecuencia Porque eso es lo que estamos haciendo En esta generación Estamos jugando a ser Dios Y nos vamos a joder Nos vamos a joder Por seguirle Primero por dejarnos Coaccionar por un grupo De dementes De gente enferma Mentalmente Y segundo Por no tener el valor De defender Con cojones Cuestiones que son verdades Irrebatibles Si ya nosotros pusimos Las disciplinas De Porque Las competencias Si son intelectuales No hay problema Tú puedes hacer una competencia mixta Porque A nivel intelectual No hay ninguna diferencia Entre hombres y mujeres Pero físicas Miles De todo tipo Ella levantó pesas Y no es justo Que tú pongas a una mujer A competir con un hombre Punto Aunque en la ley Tú le pongas El 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 género Que esa persona Quiera Ser Que se le designe O Que se le reconozca O como se sienta Eso no es mi problema Yo respeto eso Ahora Cuando se trata De tú decirme a mí Pon a Adriana A competir En 100 metros planos Con un tigre Que te dobla la velocidad Ajá En los primeros 20 metros Tú no me jodas Vamos a la pausa Saliendo a la mañana El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación Del Grupo Medrano Saliendo a la mañana Del Grupo Medrano Saliendo a la mañana Un Turnor Conexs 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 Conexs